Andrés Huacurari Artigas, héroe nacional. A 240 años de su nacimiento, Misiones Online recorrió los lugares en los que Andresito forjó su historia. Un viaje por apóstoles, Santo Tomé, Candelaria y la ciudad de corrientes de la mano del historiador misionero Pablo Camogli. Un trabajo especial con testimonios exclusivos de Felipe Piña, Pacho O'Donnell, Hernán Brienza, Ana Ribeiro, Oscar Herrera Huad y Hugo Pazalacua, entre otros. Andrés Huacurari Artigas, héroe nacional. A 240 años de su nacimiento.